La información la ofreció este miércoles la directora administrativa y financiera del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Daniela Flores. 13, nosotros ya estamos preparados hace mucho para hacer entrega del sueldo. Lo que ha pasado es que debido a que nosotros en este año hemos tenido que estar pagando mucho dinero de lo que son las prestaciones laborales, no hemos visto envueltos en tener que completar, porque estamos solicitando un préstamo, o sea, solicitamos un préstamo para completar el sueldo 13, no que fue completo. La funcionaria dijo que serán las próximas horas que los empleados recibirán su sueldo 13, para lo que el cabildo designará más de 9 millones de pesos. Nosotros vamos, el ayuntamiento debe de, estamos como 9, casi 9 millones, 9 millones de pesos. Es el sueldo 13 completo, 9 millones y algo, el pico no lo manejo, pero son 9 millones y algo pagamos de sueldo 13.